Música Tenemos divididos en dos talleres, dos grupos de talleres. Son seis talleres tecnológicos de gas licuado, de híbridos, de eléctricos puros, lo que son nuevas tecnologías, en cuanto a talleres teóricos. En cuanto a talleres prácticos, lo que tenemos son seis talleres más, son aires prácticos que se combinan un día en unos, un día en los otros, los grupos se parten en dos y hacen trabajos de lo que son rescates, cuando las víctimas están atrapadas, lo que llamamos nosotros un físico, cuando están atrapadas entre los amasifos del vehículo. El objetivo es trabajar con herramientas de forma simultánea para ir reduciendo los tiempos en la creación del espacio y poder sacar al ocupante de forma segura y en el menor tiempo posible. A mí me está pareciendo muy bien, yo no había estado nunca, me han dicho que es el tercer año y me parece muy interesante. De hecho, si puedo otro año por cuenta propia, creo que vendré. Este es un taller donde el diseñador del proyecto, el Xavier, ha enseñado este modelo de estructura para poder acoplar un vehículo y dar la posibilidad de colocarlo en diferentes posiciones para poder trabajar las extracciones. Las extracciones más complejas para trabajar son en vehículos en lateral y sobre techo y con este proyecto nos permite trabajar este tipo de extracciones de forma muy ágil. Venimos como representación de los formadores de descarcelación a visualizar un poco los contenidos de las jornadas técnicas de APRAD. Bueno, hemos desarrollado un sistema que convierte los asientos en asientos salvavidas. Entonces, en cualquier tipo de vehículo de autobús, en cualquier tipo de butaca, se instalan tres componentes, que es un sistema de anclaje que permite anclar y desanclar la butaca de la estructura y después se esconde debajo de cada butaca un pack con un collarín y un arnés de inmovilización en cada asiento. Es como el chaleco salvavidas debajo de su asiento. Entonces, en caso de accidente, cuando llegan los equipos de rescate, todo el material necesario está en el sitio. Es lo que se llama seguridad post-accidente. Los vehículos están preparados para un rescate posterior. Entonces, cuando llegan, abren el sistema, cogen ese pack, le ponen el collarín y el arnés de inmovilización, inmovilizan al paciente contra su butaca y después, gracias al mecanismo, sacan la butaca con paciente y todo. Entonces, también sirve de inmovilización y de extracción. Todo esto, nosotros lo que hacemos, nosotros dependemos de la World Rescue Organization, que es la Organización Mundial de Rescate de Necesidad de Tráfico. Nosotros somos APRAD, la Organización Profesional de Rescate de Necesidad de Tráfico. Lo que hacemos es, por las técnicas que salen a nivel mundial y los procedimientos de trabajo, lo bueno que tiene todo esto es que se aplican los mismos procedimientos, tanto en Alemania, como en Inglaterra, como en Nueva Zelanda, como en España. Y ese es nuestro objetivo, trabajar todos de la misma forma. ¡Suscríbete al canal!